Si es que tan tristeza, ¿Para qué quieres callarme? Ahora sí, así me gusta y lo se ama de bailar, ¿qué es? Chiquitita, dime por qué. Ahora sí, todo lo suyo. Tu dolor hoy te encadenó. Y esto dice que en tus ojos hay una sombra del gran final. Chiquitita, ¿sabes muy bien? Que las penas vienen y van y desaparecen. Y otra vez vas a bailar y serás feliz como flores que florecen. Chiquitita, no hay que llorar. Las estrellas brillan por ti allá en lo alto. Quiero verte sonreír para compartir tu alegría, chiquitita. Chiquitita, no hay que llorar. 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 Chiquitita, no hay que llorar.